Si tu corazón me ha tenido algo mejor No lo quiero escuchar Sé que tienes confusión Del futuro de ese amor No lo puedes negar Pensa si te quieres tú Pensa si te quiero yo Solo debes confiar Porque tú eres lo mejor Que mi vida sucedió Yo te voy a esperar Es imposible que te pide nuestro amor No se ha dado lo que sentimos los dos Cuando se acaba que me escondas por dolor A mí haces falta donde, a donde quiera que yo Y cuando el corazón se vuelva a seguir mejor No tienes que dudar Sé que así somos tú y yo Como imanes del amor Y en su voz se puede gritar Es que si me quieres tú Es que si te quiero yo Solo debes confiar Porque tú eres lo mejor Porque mi vida sucedió Yo te voy a esperar Es imposible que te pide nuestro amor No se ha dado lo que sentimos los dos Cuando se acaba que me escondas por dolor A mí haces falta donde quiera que yo A mí haces falta donde, a donde quiera que yo A donde quiera que yo Es imposible que te pide nuestro amor No se ha dado lo que sentimos los dos Cuando se acaba que me escondas por dolor A mí haces falta donde, a donde quiera que yo A mí haces falta donde, a donde quiera que yo A mí haces falta donde, a donde quiera que yo A mí haces falta donde, a donde quiera que yo A mí haces falta donde, a donde quiera que yo A mí haces falta donde, a donde quiera que yo A mí haces falta donde, a donde quiera que yo A mí haces falta donde, a donde quiera que yo A mí haces falta donde, a donde quiera que yo A mí haces falta donde, a donde quiera que yo A mí haces falta donde, a donde quiera que yo A mí haces falta donde, a donde quiera que yo A mí haces falta donde, a donde quiera que yo A mí haces falta donde, a donde quiera que yo Por favor, no quiero hablar, ya no me atrevo Quería pasar sin precaución